Buenas tardes a todas y a todos. Nos honra con su presencia el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de quien daré lectura de una síntesis curricular. El ministro nació en Cuernavaca, Morelos, el 14 de octubre de 1969. Se graduó de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, en la Universidad de Harvard, recibió el título de maestría en Derecho y Certificado en Tributación Internacional. Entre 1995 y 2012, se desempeñó en la práctica privada en diversas firmas nacionales e internacionales. Asimismo, durante este periodo, ocupó varios cargos. Dentro de la Administración Pública Federal, específicamente en el sector hacendario. En noviembre de 2012, formó parte de una de las terras propuestas por el titular del Ejecutivo Federal y con la designación del Senado de la República, a partir del 1 de diciembre de ese mismo año, inició un periodo de 15 años como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El licenciado Gutiérrez es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC y de la Barra de Abogados del Estado de Nueva York. Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el periodo del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2016, entre otros. Bueno, pues, nuestra atención para escuchar la ponencia magistral de nuestro distinguido invitado de honor, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Adelante, por favor. Para mí es realmente un privilegio estar aquí con ustedes y hablando sobre un tema que a mí me importa mucho, que es la equidad de género. Traigo lo que va a ser un artículo, y se los pensaba leer, pero como es viernes en la tarde, la verdad es que no me gustaría dormirlos o privarlos de poder leer el artículo de una manera más serena y más ponderada, de que se me ponga yo a leérselos. Entonces, si no tienen inconveniente, les daré un poco de resumen y un poco de las ideas que venía pensando ahorita en el coche sobre la perspectiva de género y la obligación de juzgar con perspectiva de género. Primero, creo que hay tres premisas o tres dudas en cuanto a la perspectiva de género. Primero, ¿cómo se debe de abordar la perspectiva de género en los asuntos que se resuelven? Es decir, ¿qué es eso de perspectiva de género? ¿Para qué sirve? Es simplemente una licencia para volverse poetas en vez de abogados y empezar a escribir cosas más con el corazón que con el derecho. ¿Qué tanto permitimos que los entendimientos culturales en los que hemos sido socializados integren nuestra argumentación? Es decir, ¿existe alguna técnica para juzgar con perspectiva de género? ¿Venimos con una carga cultural que nos permite identificar los temas de género? ¿O simplemente bordamos ahí en la creatividad y realmente no tenemos una técnica o una perspectiva clara de cómo abordar los temas con perspectiva de género? Y luego, ¿cómo debemos de determinar los conflictos o las controversias viendo perspectiva de género? ¿Es justo o no es justo? ¿Es cargar la mano a favor de la mujer en un divorcio? ¿O es una licencia para realizar actos que para un hombre tipificarían un delito? Y aquí realmente le estamos tratando de encontrar cómo no aplicar el derecho penal simplemente por una cuestión de género. Son un poco de las dudas que yo creo que todo mundo tiene cuando empieza a escuchar juzgar con perspectiva de género y espero un poco poderlas aclarar el día de hoy. Ahora, parto de una premisa bien clara. Quienes impartimos la justicia, debemos incorporar la perspectiva de género en las resoluciones de los asuntos que nos competen. Como parte de un mandato de la Constitución y ya de una línea jurisprudencial bastante asentada y bastante larga, por lo menos en materia civil, sin duda en materia familiar y en materia penal. Y en materia penal, no sólo es como debemos de abordar el tema cuando vemos la conducta de la autoridad investigadora, sino también nosotros como juzgadores y cuando estemos revisando sentencias. Ahora, demos un paso atrás y quiero hablar de la neutralidad del orden jurídico. Nosotros como abogados nos enseñan, nos educan en las universidades que el derecho es neutral y que el derecho parte de un principio universal y se debe de aplicar a todo mundo de manera igual. El símbolo de la justicia con los ojos vendados representa esa neutralidad de la norma. La verdad, la perspectiva de género es una respuesta diciendo, pues es un poco falsa esa premisa, es un poco falsa esa imagen de la justicia con la venda. ¿Por qué? Porque el derecho es un producto de un contexto social, de un contexto cultural en el cual estamos inmersos. Y el derecho no es algo distinto que una manifestación más de ese contexto cultural donde estamos inmersos. Entonces, los, digamos, los presupuestos o en algunos casos los perjuicios que tenemos como sociedad acaban siendo reflejadas en las normas. Juzgar con perspectiva de género es identificar esos perjuicios que se encuentran en las normas, esa discriminación estructural que se encuentra en las normas, dialogar con ellas y tratar de cierta manera de emitir sentencias que no repitan esas formas de discriminar, estructurales, reiteradas, que ya son tan parte de nuestra cultura que a veces inclusive son difícil visibilizarlas. Están, digamos, ya en el tejido social. Cuando nacemos, les voy a poner ejemplo, pues nacemos en un contexto social y entonces identificamos a los niños y a las niñas y es una cuestión, es una identificación binaria. Los niños juegan a los indios y a los vaqueros, las niñas con las muñecas. Les enseñamos que el color rosa es un color que se identifica con la mujer, el color azul es un color que se identifica con el hombre y así empiezan los estereotipos y las precondiciones de qué es un niñito, qué es una niñita, qué es ser mujer, qué es ser hombre, y van creciendo, vamos creciendo en ese contexto y vamos recibiendo esa información cultural que nos va, de cierta manera, condicionando la perspectiva con la cual vemos las cosas. A partir de esa asignación binaria de la identidad social, se nos divide y se nos organiza jerárquicamente. El orden social, yo diría, reparte tres dimensiones de la justicia a las personas. La valoración, el poder y los recursos y oportunidades. Es decir, ¿a qué le vamos a dar valor? ¿Qué vamos a decidir como sociedad? ¿Qué es lo importante? ¿Lo que vale? ¿Cómo vamos a distribuir las relaciones de poder? Siempre va a haber relaciones asimétricas de poder. ¿Cómo las vamos a distribuir? Y tercero, los recursos y las oportunidades. ¿A quién les vamos a dar oportunidades? ¿Cómo vamos a distribuir los recursos en una sociedad? Y bueno, culturalmente, en una sociedad occidental, no es propia de México, toda sociedad occidental, los dados están cargados a favor del hombre. Es decir, hay una valoración tradicional, histórica, a favor del hombre en perjuicio de la mujer. Por cuestiones históricas, por el desarrollo, el patriarcado histórico de una sociedad originalmente agrícola, que luego se vuelve industrial, es decir, hay muchas cuestiones sociológicas que determinan esto, pero es un hecho. Y la perspectiva de género lo que hace es, nos exige una, digamos, una preferencia incondicional hacia las mujeres, pero sí, no por el hecho de ser mujeres, es decir, no, bueno, ya es mujer, entonces vamos a fallar a favor de ella, ya es mujer, entonces vamos a cargarle la mano al marido. Eso no es perspectiva de género, perspectiva de género es vamos a ubicar, vamos a visibilizar esas diferencias estructurales en la sociedad, esas cargas, esos valores que la sociedad le da a ciertas conductas con mayor, digamos, importancia que otras. O sea, es la conciencia de la discriminación histórica y sistemática. Las sentencias deben de ser remedios efectivos para esa discriminación y evitan su reproducción consciente o inconsciente o automática. Es decir, una vez que podemos visibilizar esas diferencias estructurales, pues la sentencia lo que debe de hacer es tratar de corregir esa inequidad, corregir o no hacer explícito, o digamos, por lo menos no ser cómplices en esa discriminación histórica que forma parte de nuestro contexto cultural. Y ya les mencioné un poco las tres categorías y las voy a ir discutiendo una por una. Pero una es la distribución del valor, la otra es la distribución del poder y la otra son la distribución de las oportunidades. La distribución del valor o la valoración. Los hombres en una sociedad como la nuestra generalmente son vistos como los que proveen los recursos y las que cuidan los recursos. Uno recuerda las frases que dice uno en el matrimonio, pues el hombre está asumiendo una obligación de proveer y la mujer de cuidar. Y eso se ve muy natural en nuestra sociedad, las aras, las moneditas, es parte de la cultura. Pero esos símbolos subyace un entendimiento de la sociedad y un entendimiento que se va a acabar plasmando en las normas jurídicas y se van a acabar aplicando de manera prácticamente inconsciente, nadie lo va a dudar. Entonces, en nuestra sociedad, ya viendo esa división de quién debe de cuidar y quién debe de proveer, nuestra sociedad le da más valor a quien provee y menos valor a quien cuida. Y eso se refleja en el derecho, se refleja en el derecho familiar, se refleja en el derecho social. Y para trascender esa discriminación estructural, no es una discriminación, digamos, abierta, nadie lo está pensando, nadie está diciendo, bueno, hay un valor aquí que se antepone a otro valor y este vale más. Entonces, no, simplemente es como está estructurada la sociedad. Entonces, creo que ahí es donde las sentencias pueden reconocer o revalorar. Y no solo las sentencias, estoy hablando de las políticas públicas. Por ejemplo, en pensiones alimenticias, en participación sobre los bienes de la sociedad conyugal, en la pensión universal, en flexibilizar los horarios y las jornadas laborales, en la licencia de la crianza, para la crianza. Es decir, hay muchas cuestiones donde se va, de cierta manera, reconociendo un valor a ese trabajo de cuidado que vale tanto como ese trabajo tradicional de proveer. Entonces, esto se antepone, pues como ya los mencioné, a la tarea de proveer, de producir. Y ahorita en el coche venía pensando en frases muy nuestras que captan esta discrepancia, operan en nuestro condicionamiento cultural. Le estás quitando 50% a su marido. Pues no, no le estás quitando 50% a su marido. ¿Trabajas o eres ama de casa? ¿Tienes que cuidar a tu hijo? ¿Dónde está tu mujer? No te puedo ascender porque algún día te vas a casar y tendrás un hijo y esta chamba es de 24 horas. Ahí, ¿qué estamos diciendo? Vale más la posición de producir que la posición de cuidar. Y como la mujer tradicionalmente se identifica con la posición de cuidar, pues entonces estructuralmente la sociedad está generando cierta, digamos, discriminación o dándole menos valor a los que serían los roles tradicionales de una mujer. Y otro problema que también tenemos asociado a esto, pues es la distribución del valor relacionado con el concepto de mujer como bien, como propiedad, como objeto, ¿no? Y se ve mucho esto en las situaciones de violencia hacia la mujer. A la mujer muchas veces no se le cree en los temas de violencia, ¿no? Hay un acoso sexual. Ah, pues es que tenía… dice eso, pero pues yo creo que andaba coqueteando, nada más ve cómo se viste, nada más ve la falda que trae, nada más ve… eso es muy común. O se le pide una resistencia heroica a las agresiones, ¿no? Bueno, debió de haber hecho algo, debió de haber… y esas son… parten de una premisa de que la mujer, pues es una persona, pero también es un objeto, ¿no? Y a veces es difícil de detectar estas, digamos, estas discriminaciones estructurales dentro de… porque forman tal parte de nuestro engrane cultural que identificarlas se vuelve difícil. Y así el derecho, pues es un producto social y por lo tanto parte de los mismos prejuicios. Entonces, el orden que tenemos es un orden patriarcal y las mujeres, de cierta manera, tienen un valor inferior al valor masculino y eso trasciende a nuestro derecho. Por eso nos tenemos que poner los lentes de género para ver el derecho. Es decir, no simplemente partir de la premisa o dar por bueno el hecho de que la justicia tiene la venda bien puesta y es neutral y simplemente parte de un principio universal donde se puede aplicar a todos de la misma manera. Entonces, tenemos que ver la norma, cómo reproduce los roles, cómo reproduce las tareas, cómo reproduce las oportunidades, cómo reproduce la valoración y el poder. Existe una relación de poder asimétrica, realmente hay una relación de poder pareja a partir de la identidad sexual, es decir, esa relación binaria de hombre-mujer con todo lo que le vamos cargando durante todo el desarrollo de un ser humano. Y con esta perspectiva evitamos que se reproduzca automáticamente la discriminación. También se ve en las relaciones de poder. la relación del patrón con la empleada, la relación en el hogar, donde puede haber una relación, digamos, asimétrica entre el marido, la mujer. En fin, hay un sinfín de situaciones donde la relación de poder puede ser una relación asimétrica y ahí la tarea del juzgador es resaltar esa asimetría en la relación y hacer los ajustes necesarios para tener una respuesta a una discriminación por poder. También la distribución de recursos materiales e inmateriales. Las mujeres en este país ganan 30% menos que los hombres por el mismo trabajo, a pesar de que la Constitución diga otra cosa. Pero esa es una realidad cuantificable, es una realidad económica, es un reflejo de una discriminación sistemática en nuestra sociedad. Yo me quiero pensar, por ejemplo, en la composición de la Suprema Corte. Somos 11 ministros y dos son mujeres y digo, y decimos, es un avance, hay dos mujeres en la corte, pasa a retiro una mujer y todo el mundo entiende que debe de ser otra mujer la que debe de ocupar, pero pasa a retiro un hombre y nadie dice, debe de haber otra mujer en la corte, ya la gota está, son dos. Yo me quiero imaginar cómo veríamos o si veríamos raro una corte de puros hombres, pues la verdad es que no lo veríamos raro. Ahora imagínense una corte de puras mujeres, la verdad es que se ve difícil. Esa es una discriminación estructural. hoy en día en el Congreso, en el Congreso tenemos equidad de género porque hay una ley que obliga a que exista una equidad de género, si no, no la hubiera. Entonces, la distribución de las cargas, la distribución, tampoco es una distribución, digamos, equitativa, hay una discriminación histórica donde el hombre y una mujer no parten de un piso parejo. Entonces, esa es parte de la perspectiva de género. ¿Cómo hacemos ese piso un poco más parejo para las mujeres? En materia de víctimas de abuso sexual, una y otra vez se pone en duda lo que dice la mujer y no es un tema consciente, pero es parte de nuestra cultura. Y ya, voy a concluir para platicar más amenamente con tres casos que hemos resuelto en la primera sala de la Suprema Corte. No por no hablar de la segunda sala, pero como yo pertenezco a la primera, pues uno tiene sus querencias. Es una discriminación estructural. un caso de cuya ponencia era el ministro Cosío, una mujer es acusada y condenada de homicidio, llega al asunto en amparo directo en revisión a la Suprema Corte, se empiezan a analizar, no, creo que fue en atracción, creo que fue vía atracción, se empiezan a analizar los autos del asunto y efectivamente estaba condenada a homicidio. Resulta que esta señora pues tenía un marido y tenía dos novios, todos a la misma vez y uno de los, el primer novio se entera del segundo novio, entonces, pues obviamente el reproche es con violencia hacia la mujer, golpea a la mujer, le reclama al compañero de trabajo, al compañero de ella de trabajo que era el segundo novio, hay una riña, lo mata, el segundo novio era hermano del marido, bueno, este, entonces, pero, ¿qué sucede con ella? ¿por qué está acusada de homicidio ella? si uno realmente ve los hechos en este caso a ella se le amenaza, se le golpea, la lleva a una casa, la encierra en la casa y ocurre el homicidio, entonces, a ella se le condena por homicidio porque tenía un deber de detener al homicida porque no denunció al homicida y entonces, pues fue co-imputada en el homicidio, la verdad en el fondo se le está castigando su comportamiento sexual, pero no se le está, no participó en el homicidio y ahí es un tema de perspectiva de género, es decir, realmente participó en el homicidio, realmente formó parte del homicidio, encubrió el homicidio o había una situación de amenaza, había sido golpeada, estaba secuestrada y realmente lo que en el fondo se estaba haciendo es que se estaba castigando a la mujer por su conducta sexual y ese fue el motivo de la resolución de la corte y este, y otro caso bajo la ponencia del ministro Saldívar pues fue una señora casada sujeta a un abuso por parte del marido físico, psicológico, sexual durante mucho tiempo y la señora acaba matando al marido y ahí la discusión es pues estamos ante ante una a un estado de necesidad por el tipo de violencia de divorcio donde se había casado una señora de 21 años con un señor de 35, el doctor en derecho ella no acaba la universidad tienen una hija no resulta el matrimonio como hubieran querido se divorcian y se viene el pleito por la custodia y en este caso era la custodia provisional pero el pleito por la custodia y le otorgan la custodia al hombre y la razón por la cual le otorgan la custodia al hombre es porque la mamá estaba enferma tenía bulimia entonces la bulimia es una enfermedad alimenticia por decirlo así entonces como tenía una enfermedad que en los peritajes resultó que la enfermedad era derivado del estrés del divorcio y que luego se le se le quitó la enfermedad y dos llegaba tarde por la niña a la escuela entonces el deber de cuidado pues era difícil para la señora porque pues llegaba tarde constantemente entonces era una mala mamá porque llegaba tarde ¿no? pues resulta como ya les mencioné esa enfermedad era una enfermedad psicosomática producida por el estrés del divorcio había una relación de poder evidentemente asimétrica estábamos hablando de un doctor en derecho de una niña que no había acabado la universidad a los 21 años se había casado y tercero llegaba tarde porque trabajaba entonces estaba sujeta y estaban castigando la doble jornada porque trabajaba y regresaba recogía a la niña y trabajaba cuidando nuevamente se le da menos valor al deber o al trabajo de cuidar que al trabajo de producir entonces esa doble jornada le complicaba y lejos de redistribuir las cargas de las obligaciones de cuidar a la niña pues simplemente se le otorgaba al padre la custodia y el padre tenía los recursos económicos suficientes para tener una nana y un chofer que hiciera los trabajos de cuidado entonces obviamente pues acabó cambiándose la custodia provisional en esa situación pero esos son ejemplos de cómo a veces no es tan evidente la discriminación estructural y uno tiene que tomar en consideración esas cuestiones que ya nacen de nuestra cultura que son difíciles a veces de identificar pero que sí creo y por lo menos tengo la convicción que el mandato constitucional y la línea jurisprudencial de la corte pues sí obliga a visibilizar estas discrepancias en base a cómo valoramos el trabajo cómo valoramos las relaciones de poder y cómo valoramos las posibilidades de oportunidad en nuestra sociedad que generan ciertas discriminaciones y ciertas situaciones de discrepancia estructural con esto acabo lo que les quería platicar les regalo copia del artículo es mucho más extenso pero les acabo de dar un resumen y les salvé de una tarde muy 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 aburrida si me hubiera parado aquí simplemente a leer muchísimas gracias no sé si podemos pasar a preguntas dudas alguien que tenga por ahí una duda algún comentario por allá creo ¿nadie? ah buenas tardes ministro buenas tardes compañeros he escuchado con atención su ponencia ministro se ha hablado del tema hombre-mujer sin embargo desde mi modesta óptica creo que ha quedado superado un poquito porque si partimos del término de sexo es hombre-mujer si hablamos de la perspectiva de género yo creo que es un término un poquito más amplio en donde se puede modificar se puede cambiar o simplemente también la preferencia ello deriva de que hay diferentes clasificaciones en cuanto al género que son por ejemplo ahora la nueva los que son de otro sexo por ejemplo los homosexuales los transexuales ellos también entran en este tipo de género por eso bueno creo que cambió el término de sexo a género porque es más amplio ahora en el tema me preocupa el tema de la premisa mujer objeto si partimos del concepto de objeto es aquello que puede ser susceptible de apropiación entonces creo que hay que tener un poquito de cuidado en cuanto a los términos porque se podría malversar ese bueno se podría interpretar de otra manera el tema y también ahorita la mujer también ya de repente gana más que el hombre antes el hombre ganaba más que la mujer y el el hombre era el sustento de la casa ahora creo que en muchos casos a veces la mujer supera también el salario del hombre y el hombre muchas veces también ha pedido la pensión a la mujer cuando el hombre no trabaja y la mujer trabaja y tiene un salario a veces superior al del hombre también en cuanto a los colores por ejemplo es cierto que tenemos influencia del mundo occidental en donde por ejemplo el color rosa se identifica con la mujer y el color azul con el hombre pero eso fue a partir ya de la primera guerra mundial en donde se quedó como estereotipo que el azul por ser un color firme por ser un color fuerte se le quedó al hombre y a la mujer el color rosa no siempre ha sido así porque la mujer también se identificaba con el color azul y un ejemplo de ello tenemos por ejemplo en la Virgen de Guadalupe que su color es azul eso es lo que quería plantear señor ministro muchas gracias gracias bueno varios comentarios lo que acabo de decir evidentemente se puede aplicar cuando estemos hablando de la comunidad LGBT simplemente el foro es perspectiva de género de mujer por eso lo acoté pero se podría extender sin cambiar una sola coma segundo el tema de la mujer como objeto yo no creo que se deba de invisibilizar ese tema yo creo que deberíamos hablar expresamente en nuestra cultura muchas veces a la mujer se le toma como un objeto y la manera como podemos revertir esa tendencia es hablando de ello y haciéndolo expreso y visibilizándolo eso es precisamente juzgar con perspectiva de género haciendo explícitas esas discriminaciones implícitas en cuanto al azul y el rosa en algunas culturas a lo mejor será morado y negro pero el punto es el mismo desde que nacemos nos inculcan ciertas tendencias ciertos perjuicios y lo vamos transmitiendo a nuestros hijos y los vamos transmitiendo a nuestros nietos y lo importante es estar consciente de ellos es decir estar consciente de esos roles de género que se van imponiendo a veces uno sin pensarlo sin fijarse simplemente pues así es la sociedad y se va moleando la sociedad pero creo que el estar consciente de esos roles de género nos permite identificarlos y nos permite tomar una decisión si estamos o no estamos ante una discriminación o una situación de desventaja que realmente es estructural y nace de nuestra de la conformación de nuestra sociedad sí gracias señor ministro buenas tardes mire en la mañana tuvimos nuestra mesa de análisis en materia civil y dentro de las inquietudes que más se palparon es respecto de la paridad procesal cuando se planteó se plantearon los asuntos las personas comentaban es que sería tanto como vulnerar el principio de imparcialidad el principio de igualdad y bueno surgieron varios comentarios yo le quisiera más que una pregunta que nos hiciera una recomendación una reflexión porque no es que estaríamos transgrediendo estos principios gracias a ver los principios de paridad de igualdad son principios universales y se deben de aplicar mi duda es si realmente hay paridad o hay equidad cuando se aplican los principios sin una perspectiva de género y creo que ese es exactamente el punto que estaba tratando de hacer el día de hoy o estoy tratando de hacer el día de hoy tenemos los principios nos enseñan que el derecho debe de ser neutral y tenemos el principio de paridad y no discriminación el problema es si no vienen ya con una carga cultural que parten de un piso que no es parejo entonces si acceso a la justicia es un tema donde la perspectiva de género debe de jugar un rol importantísimo donde existe una discrepancia y acepto que hoy hay mujeres que ganan más que los hombres pero en general si uno ve los datos las estadísticas de INEGI 30% menos la pobreza es un factor que se debe tomar en cuenta cuando vemos acceso a la justicia no es lo mismo el acceso a la justicia que va a tener una persona que ya resolvió su problema económico a un jornalero entonces hablar de 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 principios de equidad y decir bueno los tenemos que aplicar a todos si aplicar a todos cuando uno ve con el lente de perspectiva de género encuentra que para aplicarlos de manera pareja se le tiene que subir el piso a un lado de la ecuación porque si no no va a ser pareja la aplicación y eso es precisamente la diferencia entre ver una situación una situación jurídica como es acceso a la justicia con paridad de género o no buenas tardes aquí atrás señor ministro por este lado al centro gracias muy buenas tardes la estaba invisibilizando perdón no para nada gracias en materia electoral cuál sería su opinión respecto a la implementación de la aplicación de un estándar de valoración de pruebas con perspectiva de género en el cual una prueba técnica aislada es un ejemplo una prueba técnica aislada tenga el mismo valor probatorio que documentales públicas en el cual se emitió este criterio de la implementación de un estándar de valoración de estas pruebas con perspectiva de género dado que bueno la única que podía o la en este caso la actora su única prueba era una prueba técnica cuál sería su opinión respecto a este tipo de implementación en pro de yo creo que es válido habría que ver el caso concreto y los hechos concretos del caso porque uno tiene que encontrar esa discriminación estructural la razón por la cual se da esa prueba y no otra son temas difíciles pero yo creo que son temas que se tienen que desprender digamos es difícil generar una regla general es muy dentro del contexto del caso particular donde se tiene que hacer ese ajuste no sé si me explico ¿sí? no la veo muy convencida gracias señor ministro yo le quiero hacer la siguiente pregunta ¿cómo debemos de actuar los órganos jurisdiccionales cuando se someta a nuestro conocimiento un caso de alguna persona que esté sujeta a las costumbres de los pueblos indígenas y conforme al artículo 2 de la constitución se dice que se deben de respetar las costumbres si llegamos a detectar alguna asimetría de poder? se debe de hacer el ajuste por la asimetría de poder por la discriminación y es un tema que hemos resuelto ya en la primera sala sobre los usos y costumbres de los pueblos indígenas no es una carta blanca o no es un cheque en blanco para olvidar los derechos humanos es decir prevalecen los derechos humanos sobre los usos y costumbres y en esa es una ponderación de derechos pero el el derecho humano pues es un es este tiene una ponderación mayor que los usos y costumbres y es lo mismo eso digamos que son los usos y costumbres es otro contexto cultural distinto al contexto cultural en el que operamos nosotros pero así como los derechos humanos deben de modular deben de corregir digamos violaciones a los derechos humanos en nuestro contexto lo mismo debe de suceder en los usos y costumbres entendiendo o partiendo de la premisa de que es un contexto social cultural ajeno al nuestro es decir no podemos tomar lo que no podemos hacer es tomar nuestro contexto cultural y sobreponerlo sobre los usos y costumbres o partir de la premisa que nuestro contexto cultural es superior al otro contexto cultural pero ya ubicándonos en ese contexto cultural aplican y radian los derechos humanos entonces en ese sentido ante la ponderación pues debemos de asegurarnos que los derechos humanos en materia constitucional convencional están siendo respetados dentro de ese contexto cultural distinto al nuestro muchas gracias buenas tardes ministro primero agradecer que comparta con nosotros esa experiencia a través de la tribuna que tan altamente representa y yo tendría una pregunta en torno a la materia penal derivado muy concretamente de la jurisprudencia que nos marca la metodología para juzgar con perspectiva de género empieza digamos en mi mente un choque una colisión de principios porque por una parte hablamos de un debido proceso como un derecho humano y por otra parte el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia entonces nos dice en esta metodología la posibilidad de atraer pruebas entiendo para lograr ese piso igual de acceso a la justicia para en este caso para la parte que resulta afectada cómo conciliar cuál podría ser una sugerencia cómo conciliar ese principio de contradicción con la posibilidad de atraer pruebas entiendo de carácter oficioso por parte del órgano jurisdiccional y lograr ese equilibrio entre las partes gracias a ver sin duda no es fácil y la tarea no es no es no es no es no es sencilla pero es una búsqueda de esa de esa paridad es decir en estas condiciones pues es el caso de María Lima que nos podríamos pasar este un día un día hablando de él si quieren me vuelven a invitar y con gusto les platico de María Lima pero es un es precisamente ese tema donde tenemos que hacer la cancha pareja y ahí es donde el juzgador pues si toma una especie de suplencia de la queja y si busca asegurarse de que se está haciendo justicia de que se está buscando hacer justicia y que se está haciendo de pruebas que quizá por esa relación asimétrica esa relación de poder el caso de María Lima es un clarísimo caso de asimetría de poder como se deben de hacerse de las de las pruebas el juzgador para lograr esa esa este que si no luego se van dando unas tragedias que eso es otra plática el porqué las mujeres acaban en la cárcel en los porcentajes que acaban en la cárcel pues mucho tiene que ver con esa discriminación histórica entonces si es ir venciendo esos perjuicios históricos digamos creando esas posibilidades que permitan quizá suplir de alguna manera la queja para traer pruebas que permitan de una o de otra manera lograr una sentencia más justa y no 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 condenar a alguien en base a un perjuicio o una discriminación histórica y creo que el fundamento constitucional está en el primer artículo de la constitución es decir creo que si tenemos esa ese mandato que se desprende el primer artículo de la constitución mil gracias gracias es un privilegio señor ministro para el tribunal superior del estado de méxico tener a una de las voces que barca la vanguardia en materia de derechos humanos y en específico de perspectiva de género me llamó mucho la atención cuando comentó sobre la composición de la propia corte en donde nos hacía imaginar una corte de 11 mujeres parece algo muy remoto sin embargo recordé cuando se crea la composición del tribunal electoral del poder judicial de la federación como se componen las ternas para la composición de este tribunal que hay 21 personas para integrar las 7 ternas y la corte decide que de las 6 mujeres que estaban en esas 21 finalistas se hicieran dos ternas de mujeres para asegurar la cuota de género parecida en este caso quizás sea porque en la historia también a partir de la novena época de 94 siempre que han competido ternas en donde incluye una mujer contra hombres o dos mujeres contra hombres siempre ha ganado el hombre y los dos cambios las dos incorporaciones de ministras la ministra Luna Ramos y la ministra Piña fueron ternas exclusivamente de mujeres también quizás ahí estábamos asegurando esa composición y esa visión o esa postura del senado de la república de la república que en las 5 la pregunta concreta usted considera que debemos de llegar a una paridad de género en la integración de la corte o debemos de buscar otros valores de los ministros independientemente del cuerpo que habiten muchas gracias les voy a comentar algo en mi ponencia tengo paridad de género hombres y mujeres entonces no soy un buen buen ejemplo pero entre secretarios de estudio y cuenta forzosamente tengo paridad de género yo creo que sí sí la debe de haber y ese es un muy buen ejemplo lo que pasó con los candidatos o los aspirantes a el tribunal electoral no había mujeres es decir la tela de donde cortar de mujeres aspirantes a el tribunal electoral era pequeñito entonces se hace eso de generar las dos para por lo menos asegurar que el senado va a elegir dos mujeres pero recuerdo muy bien la lista de de candidatos candidatas yo creo que era 60 70 80 por ciento hombres que se inscribieron al cargo entonces ese es un buen ejemplo donde hay una digamos una asignación de valores o el resultado de una discrepancia cultural simplemente las mujeres no llegaron a ser candidatas entonces se genera esa necesidad de hacer esas dos ternas lo ideal sería que fueran la mitad del cuerpo colegiado mujeres la verdad es que lo ideal es que no tuviéramos que tomar medidas de este tipo y poco a poco se va corrigiendo creo que el congreso es un ejemplo claro donde ya va avanzando muchísimo y tener un congreso donde ya tenemos una un equilibrio entre mujeres que están llegando al congreso pues es muy positivo pero se logra a base de normas que generan las condiciones para casi obligar a que las mujeres estén llegando a lo mejor nuestros nietos nietas ya no tengan que hacer y ya no tengan que tener acciones afirmativas que vayan generando estas situaciones pero hoy en día las acciones afirmativas son necesarias y el caso del tribunal electoral es un clarísimo caso simplemente porque casi fueron muy pocas las mujeres que se inscribieron a aspirar a ser magistradas gracias ya acabamos con las preguntas evasivas seguimos bueno muchísimas gracias muchas gracias